Papá no es boliviano Un día de no, ni un minuto ¿Qué? Apenas empezaron, le dijiste apenas que si querías a tu novia Vos son amigos con derechos, de los que nada más se meten nexitos ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Eh, eh, eh! A vosotras también ¡Eh! ¡Oblígala, oblígala! ¡Oh! ¡Neta, qué chingo! ¡Acuso! Te estás denunciado Soy un hombre opresor ¡Ah, sí! Y tú dale una cachetada ¡Ah, no, no, no! Así no se dejan ¡Oh! ¿Estás visto? Sí ¿Quieres ver? No ¡Eh! ¡Qué puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Eh! Oye, brother, cuando estés tallando los zapatos, hazlo al derecho y al revés ¿Qué hace alguien en su media hora de trabajo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es la hora de zapatos! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, ¿qué pasó? Digo, ¿cómo está la bandera? Mi amigo ligando ¡Ja, ja, ja, ja! Los dos no obvio, los dos no obvio ¡Ya vete a dormir, esos pichos ojeras culés! ¡Qué bien! Mira, tiene la bandera ahí ahí ¡Son gays! ¡Oh! ¡Es estúpida, tiene cara de estúpida! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no, wey! Yo no voy por la pinche calle así, wey ¿Entiendes o no, pendeja? Ey, niña, no manches, él es gótica culona, ¿no? ¡Qué bueno! Este, wey, las primeras cinco palabras que menciona son... ¡Ah! ¿Por qué no me sorprende? Ey, carnal, un anuncio rapidísimo Si eres de la Ciudad de México Voy a estar este 26 de noviembre del 2022 en Plaza Las Estrellas Haciendo una convivencia con ustedes Haciéndolos reír en vivo, dándoles un apladazo Ojalá no huelen a caca Recuerden, este 26 de noviembre en Plaza Las Estrellas Habrá una expo donde podrán ustedes comer, jugar, convivir con demás artistas Así que ahí estaré de 10 de la mañana a 8 de la noche Bro, les agradecería mucho si van Y pues, Iván, les doy una papita ¡Hola! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Sacalos! Porrilo a la piñata, de seguro ¡Sí! ¡De seguro! ¡Ah! ¡Eres feo! ¿Hay que voltearle a la piñata? ¿Voldamos miedo? A ver, voltea ¿Hace cuánto tuviste el delicioso El Sabredoso? El año pasó, el año pasó Cuéntanos, esa pinche experiencia rara ¿Qué pedo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo El Sabredoso? Era amigo de mi padre y me llevó al cuarto ¡Malditos traumas de la niñez! ¡Oh, qué chica! Me dijo mira mi cargador y bolas O me atoré en el lavadero y así Creo que dan dos horas a que mi mamá llegara O sea, estaba sola Sí, sola con él Él no quería porque pensaba que me iba a lastimar O que me iba a dolar A ver, a ver, a ver ¡Uh, José Luis! Que eres puto, dice Ese wey no quería... Y tú sí Se hacían de rogar Me gole la boca Tocatela de Dr. Dre Ah, oye, has tenido una experiencia acá deliciosa No tan deliciosa Mira, cuéntanos Yo te cuento la mía Si tú me cuentas la tuya Un tipo acá en Omegle dijo que sí, es que me hacía un stripteep ¿Estaba así? ¿Estaba mamey? ¿Estaba mamey así como yo, wey? Le dijiste que sí, obviamente No, me arranqué ¿Te arrancaste? No, 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 no A mí una vez me tocó que digamos que acá bajito a la mujer le apestaba el... ¡Puncha! ¿Has pasado por el pasillo de Walmart de Marisquería? A ver, tú cuenta la tuya La mía tenía pito ¿Qué? ¡Chale, wey! ¡Malditos traumas de la niña! Hola ¡Ey, no te escondas! ¿Alguien se está bañando? Sí, pero me da pena que me vean Ah, pues no sea pene Igual mi tío me veía bañando ¿Eres mujer? Te estás tocando Sí, por eso tapé la cama A ver, quita tu dedo ¡Opa! Quiero motivarme ¿Quieres que no? Carnales, como dice el asaltante de mi barrio que ya se la saben, wey Ahí en mi Instagram y en mi Twitter lo subí completamente sin censura para que puedan hacérsela Así que corren a verlo antes de que me lo borren y de paso síganme ¡Espera! ¡El año nuevo chino! ¡Fuera, fuera! Me canto algo ¡Ay, chica! Yo siquiera tuve que pedirlo ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le baile? A ver, dale Dile ya a tus papás Vamos a regresar Arriba la esperanza, abuelita ¿Quieren hacer algo para el video? Quiere el canal ¿Qué quiere el canal? ¿Qué hace? ¿Son dispuestos a hacer lo que yo les pida o este wey? ¡Melo! ¡Beso! ¡Naaa! ¡Hace que chiste! ¿Qué podría hacer? Tú piensa, pincho, homo sapiens Que los dos se den una cachetada al mismo tiempo Me impresionas ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Ese gato está vivo! Me mataste con el olor de tu pata, wey Es que ser feo es más chido que ser guapo Y pues brudas Si les gustó el video no olviden darle like Acá estoy con este ¿Qué es? ¿Qué pedo? Tenemos aquí al centro a belleza artes Justamente a grabar unas entrevistas Pero eso ya no la van a ver en mi canal Justamente la van a ver en el canal de Yanatantanos ahí por si gustan pasar Aquí hay un recuadro donde le puedo escuchar Aquí YouTube ya me lo permite Con el fondo hermoso y sabroso Nos vemos en el próximo video Bye